¿Qué es lo que te limita las leyes? 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 Yo les pongo un ejemplo. Hace días se juzgó y se condenó a los que participaron en el homicidio del señor Arguello en el Fortín hace dos años, un poquito más. Y volviendo a lo que dice José, ese homicidio, porque ni bien ocurrió a las 48 horas, estamos en una época electoral, a las 48 horas un poco menos se había planteado una marcha. La policía fue muy eficiente en la investigación y la tarea de la fiscalía también muy eficiente, pero sin la participación de los vecinos, de una vecina que recibió un llamado, de dos vecinas que identificaron días anteriores, gente que estaba en la localidad no se hubiese logrado la condena de los partícipes. O sea, y eso es lo que hay que decir, vecinos comprometidos porque se tuvieron que bancar, te digo que yo lo hice, fui como vecino también, tuvieron que bancar, estar ante la Cámara los tres jueces, más los fiscales, más los asesores, los defensores y también los participantes del hecho, los acusados. O sea, eso es lo que hay que confirmar lo que dice José, la participación del vecino, ver, firmar la declaración y ante estos hechos gravísimos, tener el coraje de sentarse y te la debo decir lo que viste delante de todo en un juicio criminal. Mirá, yo les decía temprano, yo estoy enlazado con el teléfono de la radio, la gente está explotando con este tema por la cuestión de seguridad porque sabe que cada pueblo tiene sus problemas. José quería decir algo, ahí me voy con vos, pero acá, Radica y esto me parece que es coherente con respecto a las localidades chicas, por ahí la gente no quiere denunciar para no quedar mal, digo no se quiere acercar, no se quiere complementar. ¿Cuánto hay de cierto momento? Sí, sí, es normal, es normal que suceda, por una cuestión que ha pasado, por ejemplo, en la localidad, que después sale de quién es la denuncia, ¿no? Como dice después, ni hablarse, tenés que ir a un juicio y pon a la cara que me cuentan acá. Bueno, creo que tenemos dos abogados acá en el CNS y nos pueden explicar más que más de lo que podemos llevar a entender nosotros, pero yo por lo que tengo entendido, que uno habla constantemente, yo creo que es uno de los temas más dedicados para un intendente, ya sea una localidad grande o chica, es uno de los temas más complicados, claro, por ahí, hacéis el cordón, ahora hacéis zafas, pero esto son cosas muy... Ahora, chicos, no me gusta hablar mucho porque uno tiene problemas y en tres días... Claro, sí, te desatamos, te desatamos, te desatamos un problema. José, yo no voy a cambiar mi parecer en el punto de vista este campo. tenemos que asumir la responsabilidad que nos corresponde a cada uno como autoridad, todas las autoridades, cada uno en su ámbito y como vecino si no, no vamos a solucionar el problema ahora vos me decís, yo tengo miedo a denunciar perfecto, si no hay denuncia no se pone en marcha el funcionamiento del sistema policía o judicial ¿qué perfecto? que pase un hecho grave para denunciar la prevención la hacemos entre todos, la seguridad la hacemos entre todos pero por eso les vuelvo a repetir, la comunicación para acá y no es solamente la seguridad que hacemos entre todos todos hacemos entre todos, el medio ambiente lo cuidamos entre todos yo puedo comprar el cáncer de la basura, puedo hacer la planta de RCU pero si no separamos en origen cada uno en su casa no vamos a eliminar los basuros verdes y lo vieron me te doy un ejemplo más y así lo mismo pasa con el tránsito podés tener 10 inspectores de tránsito pero si no colaboramos con el vecino o con el papá para que cuide a su hijo menor de edad difícilmente evitemos que ese chico algún día tenga un accidente entonces, tenemos que todos saber cuál es el rol que tenemos que cumplir en la sociedad o sea que la sociedad tiene que saber también cuál es el rol que tiene que cumplir es que es al revés, yo digo que por ejemplo el pueblo más limpio no es el que más se barre sino el que menos se ensucia vos tenés que, o sea, acá falta un poco de cultura de tirar el papelito hasta hacerse cargo de una denuncia y tenés que hacerlo pero digamos, todo fue nivelándose para abajo en muchos sentidos en estos últimos años y la gente no se compromete, no se comprometen muchas cosas que debería comprometerse entonces es mucho más fácil que pueda decir que el intendente, que la policía y no hacemos una denuncia cuando la tenemos que hacer vos tampoco no podés estar los 365 días del año mirando a ver si entró alguno o no en algunos casos, algunos grados más de inseguridad y también, también debo decirlo que, bueno, la familia no es la de antes o sea que antes, en mi caso, yo vivía en el campo y vine al primario y estaba en la casa de mi nona y yo salía de la escuela y yo sabía que me estaba esperando o con el té o con el mate cocido o con un jugo, si era la época de verano y hoy los chicos y te hablo de un lugar humilde, ¿no? y hoy los chicos no tienen esa contención o sea, a lo mejor porque la necesidad de la vida hace que todos los integrantes del grupo familiar tengan que trabajar porque los abuelos hoy compiten a lo mejor con los padres para ver quién es más joven porque se perdió la figura de la nona vamos a tenerlo que hacer la vida no, perdón, perdón el pelote que armamos acá, perdón pero bueno, lo hacemos una de las cosas Manuel, voy con vos recién decía José, que marcaba el intendente ahí y se decía yo no quiero ni pensar de acá 10 años lo que va a hacer hoy con la violencia que se vive yo contaba de acuerdo a un chico de 12 años que lo agarraron en la calle y lo pegaron por robar un celular las peleas que se ven a menudo videos que se han visto en toda la zona de chicos peleando digo, no sé voy a vos y rescatamos de acá y decimos que esto va a mejorar de acá un tiempo Manuel, bienvenido y estoy acá para el otro gracias Rodolfo, gracias a todo, a toda la mesa a los intendentes a los demás comunicadores que están aquí presentes también y la posibilidad que nos da es de estar todos juntos hoy debatiendo los temas de la realidad en primer lugar lo que yo quiero decir no tuve la suerte de participar anteriormente por lo que decía Daniel venimos de una visita muy importante a nuestra ciudad de Martín Lallor, a nuestro vicegobernador con un anuncio de importancia en la ciudad que es el inicio del obra de Croacas una obra largamente esperada por todos los guaridenses y que va a ser una realidad pero sin irme en el tema y sin esquivarle el bulto en primer lugar no solamente hay que hablar del rol de la familia sino también del rol del Estado el Estado no puede dejar de estar presente donde tiene que estar presente nunca, nunca y siempre, siempre estar presente acompañando a las familias que más vulnerables que mayor vulnerabilidad tienen en el desarrollo de la crianza de sus hijos Rodrigo, yo tengo 39 años estoy casado tengo tres hijos dos en la escuela y un bebé que está pronto a cumplir dos años y con mi esposa que además también además también tiene la suerte de ser profesional y trabaja en la actividad que es psicóloga siempre le decimos que los padres no podemos delegar la educación de nuestros hijos en la escuela la responsabilidad de la educación de los padres de los hijos es de los padres la escuela es un acompañamiento en la educación y en este sentido ahí está el rol que debe cumplir el Estado en brindar mayores posibilidades educativas fundamentalmente para los que menos tienen y los que tienen menores posibilidades de poder acceder a la educación y ese es el rol que nosotros creemos que cumplimos dentro del gobierno de Córdoba y que tenemos que profundizarlo mucho más hemos hecho mucho por la educación en nuestra provincia sin duda que falta mucho por hacer pero creo que vamos por el buen camino en el marco de lo que es una política pública invirtiendo el 35% de todo nuestro presupuesto con finalidad educativa abriendo salas de tres la jornada extendida la contención de los chicos en la escuela y una cosa que no quiero dejar pasar es el respeto que deben tener los padres por la autoridad docente algo que gracias a Dios en estas pequeñas localidades en las cuales nosotros vivimos y nos criamos te lo dice alguien como va a decir que somos una nueva generación que somos los que tenemos menos de 40 años y quitamos la actividad pública hace mucho tiempo pero hay que respetar la autoridad docente los padres los padres tienen la obligación de respetar la autoridad docente porque el principio es fundamental en lo que tiene que ver la educación de nuestros hijos y en este sentido tampoco delega la educación hacia los establecimientos y no acompaña y estar presente como familia de allí eso también tiene que ver mucha educación que da uno ahora le digo a la gente que nos sigue escribiendo al teléfono que mesa más profesional de esta muy difícilmente encuentran tenemos abogados profesores empresarios hoy eligió quedarse escuchando esto porque iba a escuchar a los futuros mandatarios yo no sé en qué puesto van a estar el día de mañana dentro de un par de unos no sé en qué lugar los van a encontrar la policía pero yo tengo una hija que es muy chiquitita que tiene 7 y espero que puedan mejorar que puedan mejorar con las cosas porque la verdad yo no merezco mucho del pensamiento de José yo soy bastante pesimista no soy un pesimista crónico porque consumo malas noticias por los días entiendo el rol de los medios lo entiendo muy bien sé que las malas noticias venden pero yo ayer Daniel me encontraba con una noticia de que por suerte lo desbarataron un kiosco y un delivery de drogas me encontré con Elio charlando sobre un asesinato interpretando lo que ustedes pueden haber dicho en el momento en el cual nosotros no estamos presentes yo siento una gran pasión por hacer una gran pasión por la gestión por estar siempre presente acompañando las gestiones que realizan cada uno de los intendentes porque en definitiva es trabajar por el bien de cada uno de los ciudadanos de cada una de las localidades de las que están representadas hoy en día ahora es muy importante la presencia del Estado en cada una de las actividades que se realizan en cada una de las localidades como la que está representada aquí en el sur de nuestro departamento de San Juan las realidades que nosotros vivimos por allí son distintas a las que se viven en las grandes ciudades y no le quepa duda y esto lo digo estoy absolutamente convencido de lo que digo que el nombre de la justicia social de esta época es la educación la educación es la única que nos va a hacer libres la educación va a ser la única que nos va a hacer libres y en este sentido el gobierno ha puesto mucho esfuerzo en brindar igualdad de condiciones para que todos puedan estudiar y a partir de allí puedan conseguir la mejor política social que es un buen trabajo un buen empleo y ese es el camino que tenemos que seguir nunca bajarnos de ese camino es un camino ese tiene que ser nuestro nombre y trabajar todos juntos más allá de las diferencias partidarias que podemos tener en encontrar las soluciones a través de esas alternativas y no es un discurso es lo que nosotros hacemos con la gestión de todos los días yo veo he estado en la Alicia en las Varillas en la FIUR acompañando el velo también en todos los lugares tenemos a las cunas donde nos hacemos cargo de los chicos que van de los 0 a los 3 años el año pasado sancionamos en la legislatura de Córdoba una ley provincial que garantiza la educación obligatoria de los niños a partir de los 3 años estamos cumpliendo este año con la sala de 4 en todos los 427 localidades que tiene la provincia de Córdoba vamos a avanzar con la sala de 3 hacia el 2019 llegando al 2019 con la sala de 3 hoy en la actualidad la provincia de Córdoba tiene 980.000 chicos en matrícula escolar cuando nosotros recibimos la provincia en el año 99 había 630.000 hemos aumentado la matrícula en una cantidad importante a partir de que de la decisión del Estado de estar presente en la educación porque estamos convencidos que no solamente que acompañan desde una política que tiene que ver con la infraestructura educativa sino también con la política del acompañamiento y todos los programas necesarios con lo que tiene que aportar el Estado para que las familias puedan mandar a sus hijos a la escuela y a partir de allí construir un asociente todos más justo y no es más ófico lo que digo es lo que nosotros pensamos respecto de lo que tiene que ser el futuro de la educación en nuestra provincia y también en la Atlántida me voy con vos Daniel que quedaste en el canal y seguimos encarando al final si no yo quería aprovechar sé que se han hablado de muchos temas pero no puedo dejar de pasar algo muy importante porque desde hace años nuestra ciudad es un punto de referencia los fines de semana para los jóvenes de la región y yo sé que muchos de los que están escuchando en tu programa mandan a sus chicos a bailar las varillas o a divertirse y demás y bueno es mi obligación decirles a esos papás todo lo que estamos haciendo para que haya seguridad en nuestras calles en nuestros locales y demás si bien hay problemas porque no los vamos a obviar pero estamos trabajando si hoy presentamos un programa que en su primera etapa va a iluminar todo el centro de la ciudad eso va a ayudar mayor seguridad a nuestra gente si la policía nos ha dado un nuevo móvil para que patrullemos y ahora consigamos uno de seguridad ciudadana para que haga apoyo a todo eso y también lleguen las cámaras de seguridad que son aquellas que van a permitir conocer cada uno de los que ingresa a los distintos puntos por los distintos puntos de acceso que tiene la ciudad y si a eso le sumamos el sistema de seguridad ciudadana que tenemos con las alarmas comunitarias en donde a través de un dispositivo celular nosotros podemos llamar a la comisaría podemos llamar a bomberos a emergencias médicas a la familia a seguridad ciudadana y a distintos itens que tenemos ahí en nuestra pantalla del celular estamos tratando de colaborar como Estado con acciones directas que nos hayan propuesto allá por el 2011 que eran las alarmas comunitarias que hoy las hemos hecho a través de la tecnología sabemos que hay lugares que todavía mantienen el viejo sistema y también con las cámaras de seguridad por eso estamos bregando para que tengamos mayor seguridad porque también lo tengo que decir hoy quizás es el punto por el cual la gente más se preocupa puede ser también porque todos los intendentes que están acá han trabajado activamente y han solucionado muchísimos problemas que la gente tenía que la gente que la gente les da